Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance Que, la vez pasada, sin querer, estaba mostrando un personaje, no recuerdo con quien jugué, La mera verdad, pero sin querer presione el botón A e inicie una run con Tainted Isaac, pero no lo voy a hacer, obviamente Porque siento que, a pesar de que le faltan varias cosas a Tainted Isaac, voy a reservármelo para un poco más después No quiero que se vuelva como que un personaje muy recurrente, sino que hay que darle variedad a esto Así que, bueno, hace tiempo que no juego con Tainted Lilith, por ejemplo, porque desde hace tiempo la completé, entre comillas Lo único que le falta, pues, es el modo Gridier, ahí lo pueden ver, y es justamente lo que vamos a hacer Porque, ya, quiero, pues, quitarme personajes ya de encima Que si veo que les falta una cosa en concreto, pues la voy a hacer ya Ok, empezamos bien, un momento de daño y de vida Este, y como Tainted Lilith, la cara Que sí, creo que no lo mencioné, o a lo mejor lo mencioné muy por encimita, pero Le instalo unos mods al juego Que son simplemente Que cada que me encuentro un objeto bueno O malo La cara del personaje con el que esté jugando Tiene como que cierto gesto Este es como Para demostrar cuando encuentras un objeto bueno Yo creo que se refiere a este Y hay otra cuando encuentras un objeto malo Y es bastante gracioso Pero nada más eso Pequeño paréntesis Ok Bueno, ya todos saben que en el modo Gridier, pues, ganamos menos dinero Por lo cual, no podemos hacer muchas compras Y es más recurrente a los enemigos Campeones, así que bueno Habrá que tener mucho cuidado Lo bueno de Tainted Lilith es que de principio Es bastante poderosa Pero aún así requiere Que le consigamos bastantes objetos buenos Si no Me la van a meter bien duro Ok Venga Hay que eliminar rápido a estos enemigos Ok Yo creo que No me fijé bien Pero creo que las llaves estaban en oferta Así que Igual puedo comprar varias Porque ya lo que me ofrece de objetos en sí no No es gran cosa O sea, el compañero ese es bueno Pero pues no tengo objeto activable Y quién sabe si lo llegue a tener Tener un buen objeto activable Para aprovechar dicho compañero A ver Tenemos ya 12 maletitas Ok Ah, y sí Ok, toca comprar varias llaves de un jalón Voy a comprar cuatro Creo que me va a faltar una Pero bueno, yo creo que igual así está bien A lo mejor consigo Bueno, no está mal Escuelas de hueso A lo mejor consigo una Una en el transcurso Así que igual no va a ser necesario comprarla Ok Venga Bien Tú Ok, yo en Gemini Campeón para variar Lo malo es que Claro En enemigos que me persiguen Me van a joder muchísimo Porque No tengo mucha velocidad De movimiento Y peor De que me acaban de quitar un poco Por el objeto este del hongo El Odd Mushroom Venga A ver Ok Salió The Hound Ok Hijo de tu madre Ok Bien A ver Tranquilo Es el campeón Así que Bueno El campeón este Que igual No debería suponer Un gran problema Porque este no ataca con Brainstorm No vaya El alma de Lilith Oh Lol De las mejores moscas que hay Bueno Más bien La mejor mosca que hay Y me la dijo Ok Tenemos Alma de Ive En tu propia Crise Tu propia Matanza Ok Este no recuerdo si la llegué a usar o no Pero me la voy a reservar Yo creo que pues para Siguiente piso Y voy a comprar Sí La última llave La cuarta Ahí está Vámonos No quiero perder un corazón negro Así que no voy a entrar en la habitación Maldita Así que Vámonos A ver Tenemos que ir en la puerta Número 1 Triple Dis Paro Ah mira Venga Más velocidad Me viene bien Pero triple disparo Hay un objeto Que me mete las lágrimas aquí Bueno Hay uno de aumento de daño Venga Dame eso Ok Cuidado Ok Venga Esa mosca me va a hacer bastante el favor Ok Vamos Ay Se le pone un tercer ojo al pequeño feto diabólico Que cagada Esos detalles me gustan Ok Bien Excelente papu Ok Tu muérate En contra de la esquina Ok Creo que mi prioridad Después de comprar el champion belt Va a ser conseguir más tears Porque si no Me voy a ver muy expuesto Ok Venga muerte Bien Ok Dame esto No No me dio No mira Y esta es la cara que ponen Que si no se nota Pero ponen así como que una cara de asco Cuando hay un objeto mal Es Yo creo que pues ya Me gustaría comprar la bomba Pero O sea me reservo el dinero Hay que pensar bien en que gastar el dinero Ah Venga Y ahora hacemos el alma A ver que tal Wow El ataque de los cuervos Ok Invoca un montón de Dead Beards Ya Ahí se van Ok Si no Pensé que eran Eh Se quedaban Hasta que saliera de la habitación Pero Solo dura un ratito Ah no está mal Es una Piedra de ataque Más que nada Ok Venga Me la rifo Ok no Cuidado Lol Ok Que rápido Ah Puto cramp No 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 Venga Venga esa mosca Ja ja Bien Bueno ya tengo objeto Activable Aunque uno no muy Muy bueno De hecho es raro Cuando llego a aprovechar Realmente la cabeza de cramp Ah Me falta una moneda Para comprar algo Pero como quiera No es que me interese Lo que venden ahí Así que Vámonos Ah Maldita sea No puedo conseguir eso Mmm De hecho Creo que me vendría mejor De objeto activable Me vendría bien El Mr. Boom Así ya me ahorro El gasto de bombas A ver ¿Qué hay aquí? Aumento de vida Ah Este me gusta Pero si Estoy Lo malo es que necesito Aumentarme las lágrimas Si no No va a servir De mucho A ver Y por acá Pues Serían dos llaves Y una Y un corazón Azul Voy a comprar Una llave Que está en la oferta Y ya Lo voy a cambiar Porque lo demás No me interesa El bebé ese Pues no El chile no Caffeine Peel Está de oferta Pero no es que me interese Mucho Lo compro más que nada Por la velocidad Oh Sí A huevo Y sí Obviamente Si compras cosas Que están de oferta Pues voy a seguir la oferta Pero ¿Es en serio? Me aumentó la vida Pero Yo todavía mando lágrimas No me jodas Viejo De por sí Bueno Pues venga Sí No lo puedo cambiar Vámonos a La acción Yo sí La clase de Krampus Pero la voy a utilizar Con jefes Más que nada Ok Joder Con la Venga No, 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 no Aléjense de mí Ok Esto de los Los huesos Que se quedan flotando La verdad Que ayuda bastante No se puede deshacer Que sirve de protección Y un poco más de Para hacer daño Ok Vamos Ok Vamos Ok Sí Para aprovecharlos Los huesos estos Pues no puedo salir De la habitación Ok Joder Tu madre Guárate Y tú también Ok Venga ¿A dónde Crees que vas? Ok Y cada uno Normalito Ok Bien Pues venga De una vez Contigo No voy a utilizar La cabeza Mejor me espero Pero es un jefe Muy Muy poca vida Ok Sí Contigo Sí que conviene Aunque no hace Gran daño La verdad Cabeza de campos Por eso No me gusta mucho Venga Muérate ya Gracias A ver Tengo cuatro corazones Rojos y dos negros Yo creo que puedo hacer Un buen trato A no ser que salga Más bien El El Trato con los ángeles A ver Puto Guerra Ven acá No te vas a estar Chocando Con todos los huesos Joder Ven ahí Venga Perro No, no, no Uy, güey Ya me ha salvado Bastante la mosca Qué suerte Tengo Que justo Me ha salido La mosca Ok Pues Solo puedo elegir Uno ¿Verdad? Pues la La estrella Se queda Justo en medio ¿No? Es que la demás No me interesa mucho Venga Sí, la estrella De Belén Pues ya Vámonos Sí Sí que conviene Ok Dame eso Por aumento De daño Por favor Por favor Aumentame las lágrimas Gracias Me disminuyó el daño Pero igual Acabo de conseguir Un objeto Que me aumente el daño Así que Por así decirlo Me quedé casi igual Lo que más me preocupaba Era que me disminuyera Todavía más Las lágrimas Eso ya no me interesa Pues sí Vámonos Voy a guardarme El dinero Y aquí tengo Un corazón chin Vámonos Yeah Necesito algo poderoso Para acabar con Ultragrade Digo Puedo depender De la mosca Que me cubra Todo el rato Pero Siento que Batallaría mucho Ok Esto se puede Ok O sea que puedo Tener un montón De lágrimas Venga Eh Rango Y Esa no amamentaba Las lágrimas O sea Eh No era Creo que rango Y velocidad De la lágrima Ah no Era rango Y velocidad De movimiento Lo voy a cambiar Porque El atrapa de sueños Pues no sirve De mucho En este modo El carbón A lo mejor Pero O sea Yo creo que sí Malditos Inmigos de porquería Venga Bueno No, 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 no Hijo de la Maldito Justo salen Las desgraciadas Bombas arriba No me jodas Ok Venga No sé Qué Es lo que está Allá abajo Pero Sí Sí Que vas tú Qué putas Máscaras Wey Wey Joder No, no, no Ok Qué rápido Ah Venga Ok Son dos Perezas Venga Muérate No, no, no Joder Casi me a correr El cabrón ese Ah Me dieron Perfection Pero pues no tengo Con qué aprovecharlo Y me lo van a quitar Muy rápido Yo creo A ver Venga Doble monstruo No, no, no Joder Bendita mosca Venga Ahí 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 Buena El clavo Sí que me interesa Ese Sí que lo quiero No como la puta Cabeza Que Nos creo Para un carajo Venga Ojalá tuviera Una maldita bomba Qué mal Que no te las pueden Dropear así De muy De vez en cuando Ah Mira Ahí están Bien Cuidado Con la Piedra Con bomba Ah Sí A huevo Siento de daño Y A ver Si tengo suerte Y sale algo bueno Bueno Ese trinque Pues no está mal Pero Igual no se aprovecha mucho Mmm Nada Vámonos Lo demás no me interesa Consigui un par de moneditas Ok Estamos en Shield Y Oh gracias Borrito de jabón Esto era Fejol Pestilente Pensé que era Como sea Tipo Dactilio Algo así Que me podía Llevar Dos trinquets Ah Pues mira Que ahorita no tengo Algún efecto Ni nada Con que aprovechar El momento de suerte Así que Vamos a dejar Ahí de momento El perfection A menos que consiga Un efecto Pero Si lo pierdo Pues va a volar Madre Eh Momento de vida Pero A ver Voy a jugar Voy a hacer las rondas Y en Si me sale Trato con satán Y sale algo bueno Pues sí Compro eso Para responder la vida Que gaste Hijo del Ah Ok Aquí me aumenta Mucho más Ah no Espérate Si tengo un efecto Claro Había olvidado La El parasitoid No Mierda Yo perdí El Aumenta Dos con Sesenta y tres Ah Justo igual Que la estrella Pero Se puede Aumentar O sea Si la caca Se destruye Aquí Justo encima De la estrella Sería bueno Saber ¿Cuándo Consigue esta carta? La del Fon Bueno Da igual Ok No Uy Uy Que si me toca Esa puta Araña Como todos Todos los huesos Ahí flotando Hombre Así que fue una buena Decisión Haber tomado La estrella Ok Bien Ay wey Bien Recoge Tu dinero Por si acaso Ok Ok ¿Qué tenemos? Vuelo No es Tan útil En este modo Pero igual Puede llegar a servir Ya lo otro Eso si no me interesa Vámonos Hombre Claro Me aumenta la velocidad Oh coño Voy como un rayo Eh Ah Pues Creo que no vale Mucho la pena Voy a Voy a cambiar Ok Dame Ese par de monedas Hombre Hombre Si Ya me puedo Llevar Esto El gusano Es en Si te veo El tractor Vim Si Pero No El Blancard Tendría que Dejar El clavo Y pues Ahorita No tengo Una carta Con la cual O igual Podría Comprar Este Y ver Si tengo Suerte Te imaginas Que me Ah Creo que No puede Creo que Eso lo Nerfieron Creo que No puedes Leer Dos de Diamantes Ya en El modo Grid Si no Imagínate Estaría Ya Super Broken De hecho Eso es lo que Yo hacía En After Porque En After No Me había Parchado Eso Bueno Pues Vámonos Podría Echarle Un par De Monedas Aquí A ver Si me Suelta Un trinket Bueno Cáncer Estaría De Lujo Bueno Si Si Se Digna En Darme Rápido Bueno Un par de Bombitas Todo Excelente Si Aprovechando Que Tengo Díos De Suerte Espero Que Me Salga Un Tenget Bueno Puede Venga A los 25 Paro No Eso Podría Pero Pues Ya Quedan Solo Dos Pisos No Creo Que Valga Mucho La Pena Podría Conseguir Un Contenedor Creo Que Nada Más A lo Mucho Cuanto Nada Me la voy A rifar A ver Si puedo Mantener El Perfecto Me voy A llevar Obviamente La Caca Petrificada Porque Creo Que Me va A venir Bien Porque Pues A veces En Las Cacas Salen Monedas Ok Creo Que Ya Está Puedo Entrar A ver Venga Vaya Una pena Si hubiera Solo Tenido Corazones Azules Y Negros Me hubieran Dado Un par Más Pero Bueno Ok A ver Nada Interesante La Verdad Voy A cambiar Pero No Voy Usar Bomba Oh Venga Aumento De Tears Ay Creo Que Si agarra Se También Va Aumentar Las Tears Creo Que Es De Los Atributos Que Tengo Más Bajo Creo Que Se Va A Progresar Más Las Lágrimas Que La Velocidad De De Las Mismas Por Igual No Si Tengo Un Roño Aceptable Venga Ese Va Ser Objeto Que Voy Voy Ok Cuidado Oh Debe La Cantidad Venga Hijo De Tu Mano Tardaste Un Chingo Maldito Hijo De La Verno Maldita Mano Puñetona Oh Debe A Todo El Daño También El Daño Que Me Aumenta La Estrella Ok Bueno Si Consigo Otro Trinket Bueno Es Aprovechar El Bolso De Mamá Wow Ok Vale Si Se Madre Un Segundo Grid Yo Creo Que La Estrella Si Que Está Muy Poderosa En El Modo Grid Ese Es Rage Verdad Si Bueno De Tu Vámonos Joder Venga Para darle Una sola Carta Venga Me falta Una moneda Porque Porque quiero La carne A huevo Hijo De Me Tienen Que Hacer Eso Siempre Oh No 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 Alcanza Aún Así No Dos Putas Monedas Podría Destruir El Jarrón Porque A veces Sale Dinero Y Pueden Ser Dos Monedas Justo Pero Me Me Juego Más Por Esto Oh Si Oh Bendito Sea el Señor A huevo Ve eso Ve todo el Daño Creo que De lágrimas Ya llegué Al tope De cuando Tienes Triple Disparo Oh Que rico Una pena No tener Una moneda Más Para poder Comprir El corazón Azul Pero Yo creo Que si Esto Ya está Uff Ve eso Que hermoso Que hermoso Ok Ahora si Que me siento Más competente Lo malo Es que no Tengo El clavo Cargado Eso No lo Pensé Bueno Da igual Bueno Si Creo Que Con Lo Que Tengo Va A Servir Bastante Ok Eh Lo Ya Salió Abajo Que no Tenía Que Salir Arriba Bueno Da igual A ver Ultra Codicia Venga Uy Ve Todo Uff Venga Te tienes Apartada En medio Y justo Sale La puta Maldición De Darkness Ok Ya le quita Casi la mitad Venga El hype No hubiera Venido Bien Para combinar Con el parasitoid Ok Ya Menos de un minuto Y ahora quito la mitad Venga Solo que claro El cabrón se queda mucho En medio Ok Gracias Ok Cuidado Dame eso No 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 Vamos Ahí Contra la esquina Creo Que No 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 Deje Que Se Moviera A A ver No Bueno Gracias Quería Quería La moneda No 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 Hoy Fui Ok Si Tú Entretente Con las putas Puertas Total Oh What ¿Qué impidió Que me hiciera daño? Bueno Da igual Puedes No No Agarres Eso Ok Venga Deca Si Hombre Hombre Creo Que El quedarme Mucho Aquí En Medio Hace Que Mi cabrón Constantemente Quiere hacer El ataque De las puertas No Justo Ya lo iba A lograr Sin ningún Rasgoño Ah Maldito Degrir Bueno La Gran Sacerdotisa Debloqueado Ok Hombre Lo hice Bastante Bien Y Listo Insisto No sé Si vale La pena Volverle a Meter Dinero A esta Máquina No sé Si vuelves A bloquear Lo dudo Pero pues Yo lo hago Por si acaso Y digo Pues el dinero Ya no me sirve Así que Completado Bien Y tenemos Bueno A Lilith Normal le falta El Puto Delirium Pero A Tainted Lilith Ya la tenemos Completa Una pena Me da Ni cuando Completo Algún personaje Que me gusta Mucho Usar La que Nunca Me la vuelvo A tocar Eh Bueno Igual No Olvídalo O sea Creo que A Tainted Lilith Ya no la vamos A volver A ver Para a Lilith Todavía le queda Algo Así que Bueno Eh Hombre Yo creo Que ya Debería Volver A hacer Otro Intento Con Telos Porque Consiguiendo Todas las Marcas Con Telos Consigo Algo Muy Bueno Ya Muchos Sabrán Que Es Pero Bueno En fin Eso Sería Todo Por Esta Ocasión Gente Espero Que les haya gustado Que se hayan entretenido Ya saben Que pueden Dejar Un like Comentario Suscribirse Si gustan Yo soy Doc Plaga Y nos vemos En el siguiente Se me cuidan Bye Bye